Hola que tal, aquí es Samuel, bienvenidos al canal, bienvenidos a New Hope, bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Play de GS5, empezamos Bueno gente, continuamos con nuestro protagonista principal, Kate, con compañero Del, aquí nuestro compañero de viaje Y fiel, siempre, seguidor nuestro, de Kate, y después de pasar el capítulo anterior a esta zona, semi-mundo abierto, ¿no? De la zona de la nieve, donde también podemos realizar algunas misiones secundarias, que esperemos que podamos hacerlas después de terminar esta parte, que estamos en el centro de investigación de New Hope, tenemos que buscar la entrada, pero gente, antes de empezar, voy a dar un trago al café, si me lo permitís, a vuestra salud Ay, Dios mío, se me acaba de levantar, le tengo que tomar el café, si, y por supuesto agradeceros por todo el apoyo que me dais al pasar a ver este capítulo, seguimos Vale, tenemos que ir a buscar el laboratorio del centro de investigación De New Hope Sí, está claro Kate, está claro Vale, Coronel Tolman Me disculpo por romper el protocolo al escribirle directamente, pero espero que como amigo de la familia pueda ayudarme con una situación desesperada Cuando el mando me ofreció una posición en la guardia hacia el centro de investigación de New Hope, dijeron que era una oportunidad única, una oportunidad de apoyar la investigación que curaría el pulmón negro para siempre Pero no es a lo que se dedica Me han ordenado encadenar a los enfermos a las camas como prisioneros No pacientes, he tenido que controlar a niños que gritaban mientras unos hombres con batas de lavatorio le extraían sangre y les dejaban temblando en el suelo Niles Sam no prepara una cura, prepara cosas, no sabe decir que son, pero nada bueno, eso se lo aseguro Se lo suplico, Coronel, hable con el presidente Monroy Dígale que aquí la gente sufre, que el doctor Samson se ha vuelto loco No puedo quedarme de brazos cruzados observando más tiempo Siempre los doctores se vuelven locos en todos los juegos Atentamente, soldado, Sid Redburn Al final de la carta era lo escrito con una criografía distinta Interceptada en el correo, sacad a Redburn de aquí Vale, tenemos esto, vamos a pillar la trituradora Bien, viene de verlas Hombre, por supuesto Aunque aquí tenemos un francotirador de reliquia Pero vamos con el triturador Que me encanta, es una especie de mejora De la gas, de la escopeta, mucho más potente Vale, por aquí a ver si tenemos aquí La enforza el paso No podemos ir Vale Solo nos queda ir por la izquierda, supongo Bueno, aquí no hay nada Vale, por ahí o por aquí ¿Cuál es lo que queremos ir? ¿Derecho o izquierda, gente? Venga, izquierda ¿Qué más burco? Vamos Mira los baños, chaval El baño A ver la otra Vale, tranquilidad, hombre Ya tenemos aquí cositas ¿Cómo que a ver la otra? ¿Qué? Espérate un poquito Vale, perfecto Me gusta Me gusta mucho Aquí tenemos el jack Tenemos a jack La linterna, la verdad Creo que me iba a venir muy de lujo La linterna ¿Cómo a esa parte interior? Bueno, salimos como especie Otra vez hacia afuera Me parece No Lluvis No te preocupes Todo irá bien Más o menos Más o menos Vale, porque hay nada, nada, nada Tenemos Seis componentes Bueno, pero ahora vamos a dejarlo así Vale, da mucho enforcer, eh Durante todo el juego, la verdad Paso del enforcer El enforcer es para osdivis Hay algo de arriba, está brillando Ah, vale Pero es la luz que entra Por esas rejillas Vale, tenemos la trituradora Perfecto, no me hace falta Esta zona es un poco oscura La verdad No alumbra casi nada, eh Vamos a tope Bueno, aquí nada, nada, nada Encontramos el pasillo Y la puerta circular Sí Parece que alguien la ha volado Oh, vale Muy bien De hecho fui yo Olvídalo Un momento, gente Perdonad, eh Vídeo recomendada, ¿no? Oh, no Recomendado, exactamente Vale Casi mejor Vamos a ultra, hombre Buscad otra entrada El laboratorio está lleno de tanques de estasis Sabéis que es el correcto Tanques de estasis Entendido Tanques de estasis Bueno, tenemos a Marcos como guía Me huele a que va a pasar algo, eh ¿Qué es eso? ¿What? Puede que tengamos un problema Sí Tenemos un problema Tenemos un problema Un warden Un warden, hijo Hay que disparar la cabeza, eh Lanza una de fragmentación Granada, va Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto, amigo Lo siento por ti, pero Un warden Significa que el encambre Quiere montar una colmena Mierda Encontremos lo que buscamos Y salgamos de aquí Con la torturadora, amigo En la cabeza Le damos Hacemos mucho daño Aparte, esa melee Es un enemigo a melee No es de No tiene armas De fuego Entonces La verdad que Moviéndote rápido Es fácil matar, eh Hombre, es fácil Cuando viene sol Eso está claro, ¿no? Cuando viene con alguien La cosa puede cambiar Vale, por esta zona de la izquierda Si hay algo Interesante Que sí Hay munición Vale Vale, es por aquí, eh Pero de todas maneras Quiero echar por aquí un vistazo Vale, por ahí no puedo pasar Ah, también puedo ir por aquí Vale, podemos ir por la izquierda O por la derecha Marca Bueno, no sé qué hacer Una especie de garaje A ver si es otra zona Que puede haber Componentes o algo, eh No, 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 no Mierda Nos pasamos el otro lado Tío Tenía que haber entrado Por el otro lado Se puede cargar el punto de control Anterior Se guardó hace 7 minutos Me fastidia dejar eso atrás, eh Bueno, gente Vamos atrás Y vamos a cortar esta parte Lo vuelvo a hacer Vale, lo vuelvo a hacer Y corto esta parte Y luego ya Volvemos a empezar aquí en esta parte Vale, gente He vuelto Estamos en esta puerta Que habíamos pasado Que habíamos entrado Por la parte de la izquierda Que era el centro La entrada por el centro de investigación Pero antes de eso Vamos a mirar esta puerta de aquí Esta parte la voy a cortar, gente Vale Para que no sea repetitivo Pero de otras maneras Esta parte de aquí Es diferente Entonces vamos a dar un vistazo A esta zona Porque tiene la sensación De que a lo mejor Nos hemos dejado algo atrás Vamos a mirar esta zona de aquí Vale, vamos No puede No puede Sí Componente Gente Estaba claro, eh Dámela, dámela Bien Allá los tres ¿Viste, gente? Como faltaba algo aquí Es que ¿Sabes qué pasa? Que tampoco te indica Cuál es el objetivo Y como te pierdas Como entres en el otro lado Ya no creo que puedes volver atrás, eh Entonces he repetido esta zona Para llegar a esta parte de aquí Que es un componente Que no quería dejarlo atrás Y ahora ya vamos a la puerta De la entrada De acceso al centro de investigación Antes no aparecieron, eh Ahora sí ¿Alguno más? Mátalo, Jack Mátalo ¡Bien! ¡Bien! Vamos Busquemos cómo volver Vale, perfecto ¿Veis? Antes no aparecían los lluvies Y ahora al entrar ahí dentro Y coger el componente Automáticamente el juego lo que hace Es que te aparecen aquí Estos lluvies aquí Para decir Vale, has pillado el componente Pero yo te voy a dar aquí un poco de... Hay que entrar, colega Tú también De caña, eh Está guay, está guay Muy bien Vale, eso no son tanques de estasis No ¿Pero qué son? Nada bueno, eso te lo digo Veneno Tiene el dibujo de... Potion Veneno Nunca había visto un gas así Esto le daño, tío Por si acaso Tranquilo, Dale No te calientes, Dale Dale, no te calientes Dale Dale, no te calientes Para el otro allí Hay otros Hay muchos dives ahí, eh Podríamos ir en plan sigilo A ver si hay suerte Vale, otro menos Lo que sí me hace falta Es ir a una linterna aquí La fuerza del paso Con la escopeta Por aquí no puedo acceder Para esta zona No Puedo meter el camuflaje ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Alguno más? Hostia, es que estaba en el medio, eh Pensé que con el... Lo del camuflaje Podría pasar a través de ellos Pero no, no No fue así Me pillaron, me pillaron Buah, lo que hay ahí, chaval Primero por este Vale Perfecto Vamos por aquí Vale, pues no se por aquí Por esta zona Lo rodeamos Este está mirando para acá, eh Este está mirando para acá, eh Me puede pillar, eh ¿Qué sirve por aquí? Uf, esto hace daño, eh Eso, el humo hace daño, gente Recordarlo El humo hace mucho daño Al otro más Es como te acercas Te acercas ahí Es como que se activan Pero tampoco está a tiempo, eh Desconectado Bien Muerto Buah Qué bueno Hacemos en sigilo, eh Buah Qué bueno, tío Lo hemos hecho de cine, gente Vamos a pasar por aquí Vistazo A ver qué hay Falta poner esta zona toda Venimos por aquí Venimos por aquí Vale Atención Que el humo Te afecta, eh Vale, pero aquí no hay nada Que yo vea Pero aquí tampoco Pero aquí tampoco Nada Vale, seguimos Vale, cuidado con ese humo De allí Vale, tenemos que pasar por aquí Porque no queda otra, eh Hola ¿Qué? ¿Y esto? ¿Esto? El humo, tío Vale, vale Entiendo Vale, gente Otra vez en esta zona Aquí cuidadito, eh Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque Está la salida allí Pero hay que matar primero a estos dos El humo me ha cribillado, tío No tiene una planada Vale, perfecto Y ahora hay que pasar rápido, eh Vamos Bien Perfecto Antes Fue un fallo muy tremendo, eh Gente Antes fue un fallo muy tremendo, eh Las cosas que pasan No me di cuenta Me metí ahí Me tiré al pisto ahí Como un loco Me tiré a la guerra Y luego pasó lo que pasó, gente Acabamos la lancer Y pillamos esto Vale Bien Cruza al otro lado Espacio, espacio Más divis, tío Más de esos otros Víjeros Mierda Una bandada Jack Una trampa eléctrica No Ok No, no Bien Bien, vamos No me da, no me da No No sé a dónde coño ha ido Pudo, chaval Casan y juegas, tío Cuidado Cuidado Múmete Múmate Múmete Vale Joder, vamos a ir a la punción, ¿eh? Tira, pilla Bien Corre, corre ¡Corre, tío! ¡Ya voy! ¿Dónde está? ¡Vamos! Brutal A mí también, ¿eh? A mí también, Kate A mí también Voy con la bandada de los cojones Me enfoce el paso Aunque los forces se traerán aquí Será porque será buena para la bandada, ¿eh? Lo tengo muy claro Pero posiblemente puede ser que sí Nada, forcer Forcer No creo que nos quede mucho para el laboratorio Está la puerta ahí Hay munición Llegamos Yo creo que hay algún componente No lo veo Vale No, no, pilla munición Pilla munición Eso No Prefiero la trituradora La verdad Tienen menos capacidad de munición Eso está claro Pero la verdad que Tienen mucho, mucho, mucho Daño, tío Tienen mucho daño Nada ¿Nada? Dale, ayúdame a abrir esto Vamos, vamos ¡Oh, bombazo! Tío Tío, está muy oscuro No me ha sentado bien ¿Pero por qué no enciende la linterna? Aleluya, tío Gracias ¿Cómo va el Marcos? No hay laboratorio Ni tanques de éstasis Pero Estamos en una celda De una prisión ¿Prisión? Entonces habéis visto La verdad que yo no Por lo que sé La prisión El científico jefe de la instalación Usaba a los hijos de los mineros Envenenados con emulsión Para sus experimentos ¿Encerró niños Y experimentó con ellos? Te advertí sobre lo que descubrirías aquí Pregúntaselo tú mismo Increíble ¿Cómo sigue vivo? Se preservó a sí mismo como IA Si lo quieres estará en el laboratorio Busca la IA de Niles Vale, pero el tema Es que me acabo de entrar aquí En esta cárcel Y la verdad que no hay nada La CGO sabía lo que estaba haciendo ese tal ¿Por qué? Lo suspendieron Al final Pero por estas cosas Nunca he confiado en la CGO Retrete Hiciste bien Marcos Hiciste bien Marcos Aunque sea tu mujer al mando Nunca hay que confiar Nunca Me resulta muy extraño Que hayamos abierto esa puerta Pero no haya nada Me resulta muy extraño Ah, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar esto por esto A ver qué puedes hacer La abre Vale Ah, vale Era esta puerta Ya decía yo Ya decía yo Nota Directiva soberana De 10.355 La autoridad que se me ha coincidido Como presidente De la coalición De gobiernos ordenados Representa ordeno Del cese inmediato De todas las actividades Del centro de investigación De New Hope Se ordena que todo el personal Se persona en la casa De los soberanos Donde se jurará juzgado El 13 de floración Como ciudadanos De la coalición Todos hemos jurado actuar Con honor Y ajustarnos A los principios De lealtad y pureza Que decretaron Todos los todopoderosos No conozco mayor impureza Que la que se ha concebido Dentro de los muros De New Hope Ya te digo Y no hay acto más deshonroso Que el encarcelamiento Y la tortura de niños Joder Es que ¿Cómo pueden hacer eso? Es más Las mentiras sonridas Por el doctor Niles Samson Y su equipo Para protegerse de a sí mismos Y sus acciones Del escrutinio Indican una deslealtad A la mayor gravedad Doctor Niles Samson Has abandonado Tus responsabilidades Con la sociedad Y ahora es la sociedad La que te abandona Presidente Murro La casa de los soberanos Nada El más este doctor Era un cabronazo Tío Hacía investigaciones con 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 Un pulso Con niños No hay ni nada Un poco Es una zona Bastante oscura ¿No? Vale Por aquí podemos pasar Sí Hay un complemento ahí Uf Casi ¿Eh? Bien Tenemos 15 componentes Vamos a mejorar a Jack En alguna manera A ver Vamos a hacer Podemos mejorar este La salud a tope Puedes enviar a Jack A reanimar Los compañeros del pelotón Aquí podemos Jack recibe menos daño Cuando está camuflado Hilo Exterminadora Vamos a mejorar esta Ya puede disparar La exterminadora Durante más tiempo Venga va Esta Y nos quedan 8 Básicas 8 Las bajas por tiro En la cabeza Aceleran la recarga De las habilidades De Jack Vamos a dejarlo Por ahora Mejorar por ejemplo La trampa eléctrica El estimulante Se recarga Aumenta a 2 segundos La duración Del estimulante El estimulante Puede reanimar A los compañeros del pelotón Caídos Nada mal Este El pulso Y el destello El destello Te ha puesto nada mal Vamos por ahora Dejarlo así Vamos a continuar Yo creo que por aquí No hay nada más No quería hacer eso Pero bueno Esta zona de cárceles La verdad que no veo Absolutamente nada Está tan oscuro Que no ves Absolutamente nada Esto No había una puerta atrás Espera, espera, espera Yo quiero haber visto Una puerta atrás Si no me equivoco Que estaba por algún lado De estos Por donde venimos Por aquí no era No Por aquí tampoco Esto ya lo hemos visto aquí Otra cárcel de estas Otra más Esta no abre Por ahí ya hemos ido Pero aquí tampoco hay nada Aquí ya hemos estado Ah, no En esta no hemos estado Una radiografía de un niño O algo Mira Incubadoras, tío De los guajes, tío Qué asquerosos, chaval Por aquí tampoco nada Nada, es por aquí No queda otra Es por aquí No queda otro Otro camino, me parece Pero yo creo que Habéis visto una puerta Que se podía acceder Por aquí no Por ahí tampoco vamos a acceder Por aquí tampoco Nada, por ahí No queda otra Vamos Veo que Niles Tenía un sujeto De pruebas favorito Era este Un sujeto, dice Una sala de observación Estaban monitorizándola Pobre tío Mira los dibujos Hacer experimentos con niños Increíble Vale Qué desagradable Todo ello Sí Pobres niños Pobres tío Hacer retro, eh ¿Quién era ese Niles? ¿Qué hacía exactamente? Estaba por encima De mi nivel Pero tenía que ver Con los Locust Es decir Que tenía algo Que ver contigo Vale Vamos a ver esta zona Este documento Vale Al análisis del paciente EV-184-9 Se ha visto expuesta A niveles de emulsión Que hasta ahora Se consideran fatales Sin embargo No muestra signos De deterioro celular En absoluto Es más Todo lo contrario Hemos decidido aislar Y observar de cerca Las 26 horas del día Mientras le seguimos Administrando una dosis diaria De emulsión concentrada Le decimos que es un medicamento Y sorride Mientras se lo toma Está encantada de ser De ayuda Doctor Encantada de ser De ayuda Que asqueroso Doctor Miles Este de los cojones Que asqueroso De verdad Que asco Me das Miles Esta zona Interior Me está Encantando Sigue manteniendo Ese ADN Esa química Del Del 1 Y del 4 La 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 alimentación Tétrica Hay que mirar Por aquí Si podemos Pedir allá Que nos busque algo Porque puede haber Un componente Por alguna zona Que por cierto No hay nada Es que hay que mirarlo Todo muy bien Por eso Vale Punto de control Me gusta Yo creo Yo creo que ya Sabemos de aquí Venga Una mano Con dos cojones Vamos Tanques Tanques de estasis Marcus Hemos encontrado El laboratorio Si Bien Pero más vale Que evitéis Esos tanques ¿Por qué? ¿Qué hay? Los frutos tempranos Y furiosos Del trabajo De Niles Se llaman Siders La última vez Que los vi Estaban un poco Molestos Siders Genial Busca a Niles Debería estar cerca Vale Eh ¿Qué es eso? Hostia Mira Este tema de La luz al pasar por ahí Es brutal Podemos ir por ahí Pero antes de eso Me gustaría ir por esta zona De aquí De la izquierda Ah No puedo bajar Por aquí Vale Hay que ir por aquí No queda otra Es el único camino Que te da No veo nada No Hostia ¿Qué es esto? La verdad Empiezo a pensar Que Niles No era un buen tipo Experimentos con Locus ¿No? ¿Qué cojones es ese tío? Vamos a verlo Análisis del paciente RK6194 La transformación final Ocurrió unas 18 horas Antes de su muerte Una decepción Ya que las células del sujeto Comenzaron Beneficiándose De la exposición De la emulsión Al igual que las del sujeto Tal Eso va a enfrentarse A una dura realidad La respuesta de V A la exposición de emulsión Puede ser una anomalía El doctor Torres Acaba de informarme De que las células T de E V Parecen particularmente Aceptivas Creo que su cuerpo Está envejeciendo Dos veces más despacio Que el de una chica normal La envejece más despacio Ah Experimentos Lo de siempre Con niños Pobres Venga Estoy lista Para conocer A ese raguito De maíz Estamos en la parte De abajo Es una zona Muy oscura Me echo de menos La luz En la En el arma Tío De verdad Os lo juro No sé por qué Hombre Sé por qué Porque es que no veo nada Ah Demunición Que me viene como Al nillo al dedo Me viene perfecto Más puesta zona Por aquí nada Oye ¿Alguna idea De qué le vas a preguntar a ti? Ya sabes Sobre el tema de Tu conexión Creo que primero Le preguntaré Sobre El asunto De los niños Encerrados Vale Es justo Sí, mejor eso Que es lo más importante Y luego ¿Qué tiene que ver Todo eso conmigo? Sí Es muy buena pregunta Eso, eh Muy buena pregunta Vale Es como que se ha hecho luz Aquí de repente Por aquí ni nada No Es que se ve muy mal Ah, por aquí Seguimos bajando A ver ¿Dónde estás? La guía de Niles Hay algo Para el disco de datos gastado Hay un mensaje escondido En la unidad que ha desfriado Jack El doctor Samson Representa un grupo Preocupado De una administración De presidente Munro El moralismo Mesiánico Que demuestra Nuestro presidente No nos representa De hecho Somos programáticos Bajo nuestro punto de vista El mayor acto de bondad Que podemos tener Con sera Es terminar Las guerras de péndulo De manera rápida Y decisiva Para alcanzar nuestra meta Estamos dispuestos A proporcionar La ayuda a recursos A diferencia De nuestro presidente Contamos con el don De la imaginación Somos capaces de ver la luz Al final del túnel Por así decirlo El trabajo tiene un punto de vista Que no debe desperdiciarse O sea Pues llaman al médico Han comenzado los preparativos Para trasladar A unas nuevas instalaciones Algo de ojos curiosos Munro Tiene espías Por todas partes Pronto volvemos A ponernos en contacto Con usted O sea Que lo llevaran A otro centro Para seguir sus investigaciones Puede ser Vale Marcos Lo hemos conseguido Busca un interruptor Y activa su constructo De IA Y luego A por los sombreritos De aluminio Y luego enemigos Amigo Y luego enemigos Vamos Conecta eso Marcus No ha funcionado ¿Me escuchas? Ah Vale Niles Claro Vas a hablar con ¿Me escucharemos? No él físicamente ¿Me estás escuchando? Sí Ese es Niles Sigue estando Como un cencerro Jack Ven y saca Todos los archivos Que puedas Sí Es la cara que pone Jack La cara Bueno ya sabéis Quedó mirando para él Como diciendo ¿Qué me dices? Muchos archivos dañados Pero Muchos mencionan algo llamado Kadar ¿Te dice algo eso? No A mí sí Le diré a Bert que eche un ojo Y ha sido eso Joder Esta vez no La bandada a ti Es la purga final ¿Ya empezaron? Puedo La purga Acabar ¿Qué? ¿Qué? ¡Cuídalo! ¡Vamos! Como alguien me dijo una vez Dulce sueño Dulce sueño Ir Corre 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 ¡Rápido! Rápido Rápido Arriba 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 ¡Va, va, va, va! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Va, va, va! ¡Vamos, Kate, vamos! ¡Vamos, Kate, vamos! ¡Bien! ¡Qué buena, tío! A la primera, ¿eh? ¡Dime que Jack tiene suficientes datos sobre ese tío! ¡Puf! Se está viendo todo abajo, ¿eh? Mira. ¿Estás seguro de este plan del tejado? ¡Limitaos a cruzar! ¿Cruzar cómo? Vale, por aquí. Entiendo. Vale. ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal del gas! ¡Sal del gas! ¡Bien! ¡Qué buena ha hecho ese, eh! ¡Huye de New Hope! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Continuamos! ¡Eh! ¡Qué bueno, tío! ¡Tampa eléctrica! ¡Pum! ¡No ha murido, tío! ¡Va, ya está! ¡Vivemos! ¡Uy! ¡Cuidado con ese! ¡Es un franco, tío! Vale. ¡Asoma, asoma! ¡Asoma, asoma! ¡Cabrón! ¡Asomate! ¡Asomate! ¡Vale, perfecto! ¡Hostia! ¡Vale, bien! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Ve, tío! ¡Otra más! ¡Vale, perfecto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Camikaze, camikaze! ¡Hostia! ¡Me acabo de tirar! ¡U tiraco, eh! ¡No quería hacer eso! ¡No quería hacer eso! ¡Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vale! ¡Gracias, fomentación! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Es que te da, eh! ¡Hostia! ¡Hay un franco por ahí! ¡Me está dando, eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Vale! 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 Vale, ¿podemos entrar por ahí? Pregunto, ¿eh? Cono sin combustible hay que moverse ¿Podemos entrar por esa zona? No No, 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 no Sal de aquí prepitando Seguimos Vamos por aquí Vale, bajamos Bien Salida, salida Retiro lo que he dicho New Hope No me gusta De acuerdo Creo que ya he visto bastante por hoy Y por mañana Y para siempre Y para siempre Volvamos al esquife y veamos si tenemos una pista sólida Vale, capítulo 4 El origen de todo Verde ha sacado algo en claro de los datos Muchas cosas Antes de que el último científico abandonara New Hope Alguien les mandó un mensaje desde un laboratorio del Monte Cadarn La antigua central Locust Ajá He luchado muchas veces allí Y no había oído hablar de ningún laboratorio Pues eso es bueno para nosotros Si tú lo dices El problema es que la fuente del mensaje estaba codificada Vale Rastrearemos el origen del mensaje A través de las torres de comunicación Para la antigua muralla de la CGO Nueva ubicación encontrada Busca las torres de comunicación Vale, aquí está el mapa Vale, tenemos que ir ahora En principio Esto estaba encontrado Tenemos que ir aquí Pero de paso Podríamos Esto ya lo hicimos 1 de 3 Tormenta hueca Forasteros perdidos 0 de 3 Objetivos secundarios Que son misiones secundarias Tormenta hueca 1 de 3 Aquí está nuestro transporte Campamento de forasteros Esto es New Hope Ya lo tenemos hecho Y esto es el campamento de forasteros Creo que puede haber aquí alguna misión Bueno, ponen una de 3 Creo que ya está hecha Si no me equivoco Desplazar su objetivo del ciclo Vale Tenemos la antigua muralla de la CGO Que está ahí Luego Los forasteros perdidos 0 de 3 Hay aquí una Pero bueno gente Eso lo haremos Eso ya está Una de 3 Un grupo de forasteros Abandonó el pueblo de Gusano Perforador Con la intención de buscar Una vida nueva en el norte Kate quiere encontrarlos Bueno gente Eso lo dejaremos en el próximo capítulo Hemos empezado otro nuevo capítulo Para la redundancia De este capítulo número 2 De este acto número 2 Mejor dicho Y este ha sido brutal Aparte del laboratorio Hemos visto que más Hacía el doctor Hacía experimentos con niños Una especie de virus Por así decirlo Y bueno Tenemos que buscar El centro de comunicaciones Para Para comunicarnos ¿Con quién era? No recuerdo Con quién era Bueno Tenemos que ir a la muralla De la CGO Para buscar la torre de comunicación Bueno gente Espero que os haya gustado Si no, si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no, si no Dejad todo tipo de comentarios Así que nos vemos aquí En próximos vídeos En este gran juegazo De Gears 5 Muchas gracias Chape diem Chao Chape diem